Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Norma Happy birthday to you ¡Es la clara, doña Cristina! ¡Vamos, vamos! ¡Veremos para hacer por el frente! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla, sopla! ¡Adiós, allá en el otro lado! ¡Sopla, sopla! ¡Quimena! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla, sopla, sopla! Pero si querés soplarlo ¡Ay, déjeme agarrar aire! ¡Adiós, sopla toda la vida!